¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un lindo desayuno de sorpresa para mamá. En este caso vamos a necesitar una canastita y vamos a empezar a decorar con nuestro riquísimo desayuno. Vamos a colocar papel, estoy colocando papel de seda, pero también puede ser papel toalla. Ya tenemos nuestra decoración del desayuno, le hemos puesto una tostada, un yogur, también le hemos puesto mermelada, unas papitas, un frugos y un chocolatito. Y le vamos a poner a un costadito una rosita hecha de microporoso. ¡Suscríbete al canal! Para nuestra segunda decoración necesitamos una cajita, puede ser también de trupán y un pedacito de yute de color rosa. ¡Suscríbete al canal! Ya terminamos de decorar a nuestro desayuno sorpresa. Le hemos colocado dos rositas artificiales y también los pétalos de las rositas y le hemos puesto dos chocolatitos. También le hemos puesto yogur, frugos, una galletita, nuestra mermelada y nuestra tostadita. De igual forma le estamos colocando nuestro globito chiquito, metálico, de color rosa. Y ahora por esta parte de acá le vamos a colocar nuestros globitos perlados. De color morado, color perla y color rosado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado el video. No olviden de compartirlo y de suscribirse para muchísimos más videos.